Y como están chavales de YouTube, estamos aquí en un video de misterios de la muerte de C.J. Pero Pablo, espérate un momento, que lo diga yo antes para mi canal, porque tu voz, vamos, es que le tumba. Primero, si vemos en este graffiti, podemos observar una cosa. Que aquí dice RIP de muerto, y abajo pone Nico, pone Nico, mira, la N, la I, la C y la O. Vale, vale. Que no se me oye en tu video, Melón. Y aquí pone exactamente lo mismo. Bueno, Pablo, ya lo puedes decir en tu video. O, Judy, deje de en Mongola, creemos que debes dicho lo que no es. Es que si lo decimos los dos a la vez, no se me oye. Perfecto, lo que ha dicho Judy, what the fuck, que pocos coños. Y aquí pone Nico, de Nico Belli, porque Nico está en la ciudad. Y en este graffiti lo mismo, el zoo, what the fuck, y RIP y Nico. Y aquí podemos venir a ver igual que... RIP y Nico. Y deis, what the fuck, aquí es la casa de Judy. Y esta no es la casa de Judy, esta es una farsa. Es que es otra casa que la de Judy podía haber sido destruida. Porque como podía haber asesinado por Tony, el de Liberty City Studios. Y en eso se oído su jugada de Liberty City Studios. Porque CJ atacó un casino que era de Salvador. Y entonces Salvador, creo que envió a Tony para que lo asesinaran. Y Tony vino a Liberty City, perseguido por el cine, porque mató a un gaster. Y ese gaster está un poco confirmado de que sea CJ el que haya sido asesinado de la casa, no sé. Pero aquí podéis ver un número muy raro. Yo ya lo he marcado, voy a llamar. Y me cuelgan, o sea, conectado y después me cuelgan. Y me cuelgan. Me cuelgan. Me cuelgan, toma, pa' ya. Me cuelgan. Me cuelgan y te cuelgan, se suena como un pitido. Sí, ahora a qué ubicación nos vamos a dirigir. A la de la tumba, pero ¿os acordáis? Aquí está la casa. La de la tumba. Voy a... Aquí vivía Ryder. Que si os habéis pasado, Ángeles Andrés, Ryder traccionó a CJ. Pero al final murió. Al final mataron a Ryder. Está al lado de un equipo en pie. No sé. Pero también luego después de esos misterios, haremos un vídeo dedicado a... Oye, he dedicado a unos tres, otros, dos, cuatro, los guíos que nos encontramos. La tumba mía está... No voy a esperar, Pablo, que la estoy marcando yo. Está abajo y yo dije. ¿Ahí? Venga, vamos para allá. Pero vamos a ver si está la tumba, a lo mejor a Roscar ha parcheado eso, como todo lo que hace. Bueno, Pablo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba, tío? No, 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 no. Pues yo no sé dónde está. Así que, pues demás que está tres horas, o me lo dices. Es el mongol, la Judy no te sabe nada. Por Dios, mira aquí el marcado. Pero si tengo aquí la captura, Melón. Pero es que como es en Play 3, pues a mí que me cuentas. en la play 4 solo que el mapa no está coloreado pues por eso el mapa no está coloreado es más difícil y como Steve Nico Bellic está buscado por la policía porque se hizo en el encuentro y dicen que a lo mejor está en los santos a lo mejor en algún nuevo BNC pone misiones con él, con Nico porque también en el atraco de Paleto se hablaba de Nico y también el de la Unidad hacía algo de un tío de Europa no sé qué, no sé cuánto y ahí se pone nada, ha desaparecido ese seguramente era Nico porque en todo el GTA es como un universo por ejemplo, hay un cartel de Nico Bellic el personaje de GTA 3 Claude, que se llama Claude Pablo, me vas a dejar hablar no, apareció en GTA en una carrera con CJ que lo vi en el vídeo y también y eso puede estar también guapo y puede que papá, que te vas grabando estate quieto entonces aquí ¿qué suena? ¿qué? ¿eso qué? ¿eso qué? ¿uno lo oye? ¿eh? ¿lo qué? ¿qué suena? ¿qué suena? no suena a nada ¿lo con él? bueno vamos a ir contando hoy esta historia bueno Pablo me puedes dejar hablar un segundo todos han sido cállate todos han sido delincuentes y eso también era claro en el GTA 3 aparecieron en el mismo bueno yo hablo cuando me sale dos huevos bueno y pues tenemos una prueba de que se buscan a Nico Bellic que es un cartel que pone wanted y la foto de él ¿no Pablo? en el caso no se llama después del misterio de ese DCJ porque el misterio de Nico Bellic y también todos como todos dicen que todos están muertos todas las personas del GTA Vice City Stories Vice City y todo eso porque en GTA 4 supuestamente en la entrada de la casa esa de mierda que el de la que pone ahí Víctor que es el de Vice City Stories también pone Claude el Tony de el Tony del Liberty City y el Tony de Vice City que están todos muertos entonces y CJ también están pues están todos muertos claro tenemos en una tumba que probablemente que este DJ ahí probablemente puede que está enterrado CJ puede que está enterrado no se sabe muy bien porque ha también alguna misión de hecho como bien hacia la montaña que decía que había matado a su madre y que estaban enterraídos claro pero lo dicho es un juego y si están muertos los personajes porque Roscar lo ha querido así pero también había también o sea pero no no hay nadie ¿dónde cojones? mierda me te veo ¿dónde? jodias pero también decían robares de que podía haber dejado de irlo a a CJ y todo eso pero por mí es lo que ha muerto CJ para mí yo ya he llegado no hay tumbas ni nada no hay tumbas pero Pablo tú has ido a la cima a la montaña retrasado que ir a la cima ¿a esta cima? a esa la que ve enfrente creo es que como hay muchas cimas pues a tomar cosas que no saben es que no hay nada vale a ver no sé si vas a lograr ya debía seguir por aquí mirando debe ser por aquí ¿sabes? y si no si ahí no hay nada estoy viendo otra cima por ahí no por aquí no es por aquí no es por aquí no es esa es como mierda no tío no a ver mira para ver la ubicación yo ya ve ahora eres tú el que no lo sabe ¿eh? y ver coño a ver está vale creo que ya sé dónde puede estar no es aquí mira está justamente aquí no un poquito más dentro del círculo por aquí lo estoy intentando poner justamente espérate ahora si está por aquí la tienda está aquí ¿dónde? aquí te ayudé te lo he dicho que estaba por ahí mira hasta lo he marcado creo que bien me he caído por la montaña mierda aquí está probablemente no está enterado aquí está aquí está espera que bomba ya coño deja de decir retrasete si mientras bueno espérate no me vayas a matar que me está costando mucho subir pero si tengo hasta el turbo a ver la voy a marcar está justo está la tumba de CJ supuestamente así que aquí usted probablemente está enterado porque está en la misma ciudad por si queréis la ubicación nos deja aquí un punto aquí ahí está la ubicación para que mire y esta es la tumba la supuesta tumba porque esta tumba esta es la supuesta tumba ojalá pero estar sacada un un DLC donde donde pudiera donde pudiera donde pudiera donde pudiera porque CJ vivía en la misma ciudad y podría haberme enterado y ahora vamos a por los rumores técnicos ¿vale? y no me me desocuro matarme no, no yo que va o yo diga una broma de mierda por la broma vale yo cuento un secreto aquí ¿qué secreto? yo puede que lo edite y ponga una foto para el YouTube para yo para lo llevamos 10 minutos casi 11 grabando por eso el mes del técnico va a ser para el próximo vídeo porque para el próximo vídeo no yo lo voy a juntar en un vídeo con el Shark Factory adiós bueno ahora vamos con el lo grabamos es que mi vídeo madura más yo voy a subir juntos ¿sabes? no mierda que me mata uff que frenada he hecho chaval hostias yo he hecho algo épico vamos vamos ah si por si queréis saber la ubicación de la casa de Neko es esta ¿sabes? este es es esta casita muy mona venga no me mates por favor no me maten me da una broma para el canal déjame matarte no 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 por favor que no hay que ir mamon ahí y no va a joder el vídeo lo mismo te dije yo mi moto es el normal bueno ahora llamas a mecanico no pasa nada pero me tendrías que deber una ¿estaba claro? no una ya viene el mamón a matarte míralo que mamón mira que me ha pasado mira toma que le den mira pero si te la he pagado tío que más das perdemos minutos del vídeo mientras esto era mi paquete ese ah vale ese era el cabrón venga yo no lo voy a matar porque luego nos metemos en peleas y esto se va a ver bueno de mientras para no aburrirse venga se va a enterar el mamonazo ponte en pasivo y no dices pelea no no si es de mi entra después me pon vamos a ver que nivel tiene hubo 20 tío y se quiere enfrentar a mí o sea no lo veo deja de enfrentarte venga yo me voy ya para la casa cuando el vídeo queda ya pone en pasivo ten cuidado que va por ti ya me he puesto el modo pasivo ahora que te jodes así que yo he jugado a casi todos los seteas yo si quiero descargo lo de los constichos del GTA IV pues yo que tengo lo tengo para el PC y lo que no me sale en todos los nombres de todos los seteas del país bueno espérate para el PC no sé porque creo que lo eliminé pero después me voy a matar GTA IV creo que sí eso se descarga por un torre ni punto es que estuvimos toda la noche intentando descargar GTA IV pero no pero las partes están guardadas en el disco duro eso se monta otra vez con Daimor Tools porque eliminas el GTA IV porque es que ya tenía el disco duro lleno y eso es lo que más pesaba de todo el equipo el Minecraft el Minecraft el Minecraft un launch de mierda que ni siquiera utilizo tío ¿para qué tengo la GTA IV o por algún por alguna pues si el año que viene el mamá casa la huelga y papá se lleva el PC para jugar GTA IV mamá está el año que viene retrasado ¿verdad? 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 ¿eh? y yo yo tengo cuatro que tienes en el móvil y tienes ¿cuata? ¿tú te has en el móvil y tienes en el móvil en el móvil y una espada muy larga Pablo y una espada muy larga ¿has entendido? espada larga ¿qué dices? ¡epico, épico, sato! esto en vez de hacer salto pico ¿está bien? ¿está bien? no, exacto Judi tú sígueme que yo me... bueno, parece ser que eso no es la ubicación ahora os la digo la exacta exacta no, o mi héroe y mira mi moto donde se me ha puesto sube a la moto sube a la moto sube a la... pero... ¿qué es tú? Judi que no me puedo montar mi moto a esto se llama arreglando problemas es esta vida la del frente esta vida yo voy a echarlo pues ahora os digo la... la... la exactitud ya, esta es la exactitud de la... esta vamos a quitar este punto de interés porque no nos sirve si es esta vamos estoy en pasión porque ya veo a Pablo matándome otra vez y no y aquí está Nico el DGTA4 esto se ve pixelado porque ya os he enseñado el DGTA4 yo sé pero... este DGTA4 es como una casa... como no puedo yo con el Franco lo hago con la cámara porque... se ve mejor ahí estamos Nico y estos son monedas o sea que cuando vi este truco yo creía que Nico Belli se esconde en esta casa porque tiene la continuación abierta y todo esto mira y aquí está voy a salir un poquito la casa mirad aquí hay una bomba de mierda que explotan mira la mierda de casa que tiene Nico me voy a quitar pasivo Pablo como me mates y lo que me dio más curiosidad fue esto esto es como una bujera y esta bombona en realidad aquí hay como una yo creía que Nico Belli se esconde en esta casa y hay... Pablo ten cuidado que puede que explote hostias ha explotado la casa no no ha explotado la casa así que te teo pero... estaría guapo no estaría guapo porque aquí se podría Nico Belli no estaría guapo no estaría guapo esta bombona para explotar la casa es una gran misión de la campaña bueno venga ahora donde vamos a ir Pablo parece que Nico Belli está buscado por la siendo buscado por la policía y está vivo Nico Belli también me encantó vamos aquí a los tarditos porque hay también aquí a los tardos os dejo la ubicación bueno vosotros como no vais a saber donde está los tardos soy yo de Parguelas por favor y aquí vámonos esta serie de misterios ya subí la de la mina pero no había nada por parte que han sido mis misterios de la mina y de estas antiguas y ahora hemos sacado la conclusión de esto hostia lo que acabo de hacer el chaval creía que me iba a chocar a chocar con el cartel y le paso por debajo ¿sabes? es que vamos es que es bien mejor ¡oh! vamos 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 let's go no, le llamabas a par no, mierda adiós sí, espérame si tú antes no me has esperado melón perdón, si no me pasó nada pero es verdad bueno, da igual ¡no! Pablo, espérame no, mierda no, mierda te voy a esperar ya ahora mamón jajaja 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 jajajaja 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 y aquí nos encontramos en los lazardos de nuevo y está en la chaqueta de Nico Belli que hay en ¿sabes? como ha ido a jugar jajajaja no, 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 no no lo digas no digas no, pero digo la suposición que me acabo de inventar hay gente que decía que era el dueño del local pero yo no creo no sé esta es la chaqueta de Nico Belli como espérate coño quita no podemos hacer la foto de esto pero mira esta es la igualita para tu momento esta es la chaqueta es igualita ¿verdad? parece que el roster ha querido poner Nico Belli porque no tendría nada porque todavía no cierro el móvil por esto y aquí podemos encontrar en el bar mira podemos encontrar aquí mira si te quitas palo lo pueden ver ¿eh? mira ahí está Nico Belli mira ahí está Nico Belli bueno mis espectadores no lo pueden ver porque estás tú con tu cabezón ahí esta es Nico no, no no te voy a matar no te preocupes me has pegado un tiro en la cabeza y no te voy a matar no te voy a matar ¿eh Palo? o sea que parece que Rockstar ha querido oye Judy puede venir un parguel aquí ¿parguel? a ver si va a ser con el que me he metido yo no porque estaba en la plan no me mate Judy no, no, no te voy a matar voy a enseñarle a los espectadores la foto hijo que con tú y esto es lo que lo que ha enseñado de Nico Belli que la segunda parte ha enseñado la parte este es Nico Belli toma ya toma ¿se quedó tu sangre ahí Judy? no, esta vez ya no estaba venga vámonos que está la poli espera que yo también hago un salto de pico un salto de pico uy yo no caigo de pie y ahora nos vemos en el próximo video que son los juguetes lo mismo digo yo y hasta la próxima gente adiós 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 y y y y y y y y